Ahora mismo nos vamos a meter en un viaje bien complicado, en un viaje bien difícil de seguir, desde donde está prohibido salirse, ahora mismo desde ahorita está prohibido bajarse del barco, no va a ser fácil, para nada, pero va a ser muy satisfactorio, al final, quizá, pieza única de Mirolak Pabik. ¿Te gusta resolver misterios? ¿Te gusta saber quién fue el asesino? Este libro es para ti, y es un verdadero reto, a la altura de tus múltiples y consabidas habilidades detectivescas. Un libro que te va a volar la cabeza. Cuando vas y compras tu ejemplar, lo primero que te das cuenta es de una cosa, que este no es solamente un tomo, viene dividido en dos. Si tú lo abres, te darás cuenta que la funda es un pequeño receptáculo, para ofrecerte lo que son dos piezas de lectura. Uno, el libro, que podemos augear, donde leemos. El segundo, bien interesante, es el cuaderno azul. El cuaderno azul del inspector superior, Eugene Strauss. ¿Recuerdas Incepción, la película en donde un agente tiene la misión de introducir recuerdos en la memoria de los enemigos o amigos de su último comprador, y de alguna manera así lograr tomar ventaja de ellos? Bueno, pues de alguna manera hay una premisa relativamente parecida en este texto, aunque este texto, permítame decirlo, lo maneja de una mejor manera, de una forma más efectiva de lograr su cometido. El inspector mayor, Eugene Strauss, tiene como meta resolver asesinatos, cuyas pistas, únicas pistas, son sueños. Sí, sueños. Sueños propios, ajenos, prestados, sueños de sus clientes, sueños de sus alquiladores, sueños de la gente a la cual le ofrece y les vende sus servicios. Esto es una cosa muy rara, realmente muy rara. No es fácil en ciertos momentos del texto avanzar en él y sobre todo ir descubriendo las necesarias pistas que requerimos para resolver los misterios, o el gran misterio. Hay un comerciante por ahí que aparece en el texto, Alexander Klocevitz, tiene un negocio muy extraño, un negocio realmente extraño. A cambio de un precio muy complicado de pagar por parte de sus clientes, les permite soñar breves momentos de su futuro. De esta manera, el inspector que está a cargo de la resolución de estos asesinatos, tiene pequeños asideros que se convierten en pistas que le permitirán ir resolviendo el gran misterio que se entrelaza aquí. El cuaderno azul. El cuaderno azul de Ginestro. Son las anotaciones que el inspector mayor hace a lo largo del texto. Por ejemplo, en el texto, en el texto, tú ves que él va haciendo anotaciones y en el cuaderno azul, las puedes ir leyendo. Sabes que de repente vas a estar leyendo el sueño de un personaje del libro que gira alrededor de la obra de Huiske, el autor. El autor que nos lega textos como, permítanme leerlo, Los Lamentos de un Viajero, donde hace esas preguntas. ¿Cuándo y dónde? ¿En qué zanja terminará su vida? No es fácil. Quiero decirte a cosa, estás enfrentándote a la resolución de un misterio de la gran literatura, a un misterio escrito en gran literatura. Es realmente complicado a ratos. ¿Tienes la curiosidad y la capacidad de análisis para ir desentrañando este texto? Olvídate de ese juego donde tu mayor resolución termina siendo fue el mayordomo en la sala con el martillo. No. Bueno, aquí es otra cosa. Esta es la resolución de un verdadero misterio escrito magistralmente. Tan magistralmente escrito está, que a ratos el autor, en el cuaderno azul, te tiene que hacer hasta dibujitos, para que veas de qué estamos hablando. Para proponerte de una manera correcta la imagen mental que él te está ofreciendo. Olvida lo que sabes sobre novelas de detectives, por completo. Aquí el autor te va a volar el cerebro, te va a volar la cabeza y sobre todo te va a hacer pensar mucho más allá de lo que nunca otro autor de novela negra te haya hecho pensar. Si bien hay casos maravillosos, este es único. Si bien hay casos de autores espectaculares en el tema, Milorak Pabic es absolutamente un tema aparte. Puede que te llegue a desesperar el texto, claro que sí. Puede que sí. Seguramente lo va a hacer. Pero al final, al final va a ser absolutamente maravilloso todo lo que has leído. Una verdadera maravilla. Milorak Pabic, pieza única. Dividió en dos partes. El texto en sí. Y las anotaciones del inspector Strauss en el famosísimo y muy complicado Coderno Azul. Yo no sé si al rato las anotaciones del inspector Strauss sean más complicadas que el texto en persona. Que el hecho de ir leyendo sueños de personas e ir tratando de encontrar pistas dentro de los mismos. ¿Quieres una lectura para estos días? Una lectura que te haga pensar. Una lectura que te deje, que te saque del margen habitual de las cosas que estás leyendo. Aquí está. Ya la encontraste. No te vas a arrepentir.